Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio, del cual soy yo servidor por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Dad gracias al Señor Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es excelso Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Tanied para el Señor que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos, habitantes de Sion Porque es grande en medio de ti el Santo de Israel Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Aleluya, Aleluya, Aleluya Estad en velas y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Comprended que si supiera el dueño de casa, a qué hora viene el ladrón Velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre Pedro le dijo, Señor ¿Dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo ¿Quién es el administrador fiel y prudente A quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar, lo encuentre portándose así En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus vieves Pero si aquel criado digiere para sus adentros Mi Señor tarda en llegar Y empieza a pegarles a los criados y criadas A comer y beber y emborracharse Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe Y lo castigará con rigor Y le hará compartir la suerte de los que no son fieles El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes Recibirá menos Al que mucho se le dio Mucho se le reclamará Al que mucho se le confió Más aún se le pedirá Palabra del Señor Nos sentamos un instante Dos cosas Una gratitud Gratitud a Dios porque como dice San Pablo Hemos sido siempre elegidos Aunque perteneciésemos al mundo gentil El pasado domingo Aunque no fuese una memoria obligatoria Aunque fuese una conmemoración o un recuerdo Se celebra cada 20 de octubre al centurión Cornelio Aquel hombre que en los hechos de los apóstoles Le dice a Pedro anda bien a casa Y Pedro al principio tiene su situación reacia Porque es un pagano Y es cuando el Señor le presenta a Pedro en éxtasis Aquella suerte de animales prohibidos por la ley Le dice mata y come Y Pedro dice no señor Yo no comeré nada que no es que sea impuro Y el Señor le dice lo que Dios ha declarado puro Tú no lo llames impuro Entonces Pedro comprende que Cornelio Y como dice la tradición Cornelio es el primer gentil Convertido a la fe Mira tú y yo Ninguno merecíamos estar en las manos de Dios Ninguno mereceríamos estar en la salvación Pero Dios que es tan bueno Ha abierto todo su amor Y toda su misericordia para todos nosotros Para cada uno de nosotros Porque Dios te quiere ¿Sabes? Y porque Dios quiere que sigamos siendo misioneros Para que su amor llegue a todos Todos, todos, todos los hombres Acuérdate de una frase que he recordado alguna vez Del santo cura de As Cuando le dice a Dios Señor Utiliza conmigo Usa conmigo el doble de misericordia ¿Por qué? Porque me has dado todos los dones Porque me has hecho cristiano Porque me has dado todas las gracias Que me podías dar ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pues que el día que me pidas cuentas No vas a decir Te voy a exigir cuentas Por todo lo que te he dado Misericordiosamente Pero con justicia Por eso el Evangelio dice Oye Al que mucho se le dio mucho Se le exigirá Y Dios te lo pedirá con misericordia Y verá Si has tenido o no misericordia Como recuerda Santiago En su carta El juicio de Dios Será sin misericordia Para el que no vivió la misericordia Porque la misericordia Sobrepasa los límites del juicio Porque la misericordia Está por encima del juicio Porque si tú has sido misericordioso Dios será misericordioso contigo Incluso Dios será misericordioso Y si tú no la has sido Pero por su misericordia Te dirá ¿Qué has hecho? ¿Soy digno hoy? ¿Me porto debidamente? ¿Uso de la misericordia de Dios debidamente? ¿O abuso de ella de malas maneras? ¿Ah, como Dios todo? No, no Dios es misericordioso Pero es muy justo Y su justicia es misericordiosa Y su misericordia es justa No justicia Era justa Para dar a cada uno Según sus obras Y Dios espera Que tú des la talla Hasta donde puedas Porque Él pone el resto Pero que tú des la talla ¿Estás dispuesto a dar esa talla? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios que sí? Fíjate Dios Va llamando Como vemos en esa parábola Al amanecer Al atardecer Por la tarde Al final ¿Cómo estás aquí? Nadie me ha contratado Vete tú también También te quiero a ti Dios quiere a todos ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? ¿Apropiarnos de la fe para nosotros? ¿Quedarnos con la fe de Dios para nosotros? Como aquellos obreros de la viña Y cuando venga Dios decir No, no me interesa No, no, no Pues ese día Cuando tengas que echar cuentas con Dios No le puedes decir No me interesa Porque Dios sí que quiere ver A ver cómo has actuado ¿Cómo voy hablando yo? ¿Puedo ser el hombre de confianza El hijo de confianza De Dios El hermano de confianza O dijo que desear Mira Si dejas que desear Y lo reconoces Dios te quiere Y Dios se da por ti Y si no lo reconoces Pues el Señor te dirá Oye, ¿por qué no lo has reconocido? En la vida lo importante es ser fieles Es saber interpretar bien nuestro papel Lo que nos toca Es saber decirle a Dios Yo te quiero Yo te amo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar a tu lado Yo quiero dejar quererme por ti ¿Te dejas querer por Dios? ¿Te dejas amar por Dios? Que muchas veces tú y yo No sabemos pedir lo que nos conviene Es el Espíritu El que intercede por nosotros Como dice San Pablo Con gemidos inefables Hoy más que nunca tú y yo Necesitamos de Dios Hoy más que nunca tú y yo Necesitamos de su misericordia Hoy más que nunca tú y yo Necesitamos de su fortaleza Necesitamos de la fortaleza Que dijo la Virgen del Pilar Necesitamos abrir de corazón De par en par Como decía San Juan Pablo II Que celebramos ayer Nuestras puertas Las puertas de nuestra vida A Dios Sin tener miedo Diciendo del Señor No tengas miedo Solo ten confianza Hoy que es Memoria Libre Que es San Juan de Capistrano También se encargó de difundir El amor al Señor Al corazón de Jesús El amor a su nombre Junto con San Bernardino de Siena El amor al inmaculado corazón de María Ese es el fruto de la misericordia Que no tiene límites La misericordia que no tiene fin Por eso podemos decir con el salmo Dar gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Se acordó de su fidelidad Porque es eterna su misericordia Le puedes decir Oye Dios Confía en mí Mira Tú tienes que confiar en Dios Y Dios confía en ti Me acuerdo aquello del padre Pío Cuando aquel médico Le pidió que le ayudase a construir San Giovanni Rotondo Le dijo el médico Padre Es que yo no creo Y le dijo el padre Pío Pero Dios cree en ti Piensa que Dios confía en ti Y Dios sabe que puedes llegar al final ¿Estás dispuesto? Bien, pues vamos ya a continuar con la celebración Y le vamos a pedir al Señor Por intercesión de la Sagrada Familia Que seamos capaces de dar la talla Hasta donde podamos Que Dios no te pide más de la cuenta Pero hasta donde puedas llegar A partir de ahí Ponte manos del Señor Y de su madre y de San José ¿Para qué? Para aquellos que ayuden a llegar Hasta el resto Porque Dios no nos prueba Por encima de nuestras posibilidades Nos da todos los dones Para que lleguemos hasta el final Contando con su ayuda Contando con su amor Contando con su misericordia Y así seremos Siervos sencillos Siervos humildes Que han hecho Lo que tenían que hacer